Estamos acá en Benete Automotores, queríamos informarle a la gente que tiene la posibilidad de subirse a sus cero kilómetros por todo el mes de marzo, con bonificaciones especiales para todos los cero kilómetros de la marca, arrancando desde el Classic, pasando por el Onix, el Prisma, el Sonic, el Cruce, el nuevo Cruce que está muy bueno, la Tracker, las S10, todos los vehículos tienen una bonificación y aparte de que tienen una bonificación ya bastante importante entre 30 y 40 mil pesos, estamos hablando que tienen tasa preferencial de financiación, es una tasa muy baja de interés, arranca al cero por ciento, cuotas fijas al cero por ciento, cuotas a un 15 por ciento de interés o cuotas a un 19 por ciento de interés, son tasas muy bajas, estamos hablando siempre de entrega inmediata, no es que va a tener que esperar, ni nada, son vehículos que tenemos acá en stock para entrega inmediata, de entrega inmediata te significan cinco días a lo máximo, es muy simple la financiación, se acerca a la gente, pregunta, consulta, se trabaja mediante la entrega de un capital o la entrega de un vehículo usado, estamos hablando que con 100 mil pesos, 120 mil pesos ya puede acceder a un cero kilómetro, arrancando de 120 va a acceder a un cero kilómetro, con 150 puede acceder a otro tipo de cero kilómetro, un poquito más equipado, pero están todos ahí. También quería comentarle a la gente que tenemos un parque de usados, con un precio bastante económico para la gente, se han bonificado prácticamente a valor de lista los vehículos usados, esto es bueno que la gente sepa, porque por lo general antes los vehículos usados siempre estaban sobrevaluados, hoy en día tenemos promociones que los vehículos usados realmente van a notar la diferencia. También se trabaja con una entrega de capital mínima, tenemos vehículos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, también tenemos, tenemos prácticamente 50 usados para ofrecerles, que se den una vuelta por acá, pueden trabajar también mediante la entrega de su usado o la entrega de un capital y financiamos el resto en cuotas fijas y en pesos, las cuotas son bastante accesibles y quería hacer hincapié también en, tenemos vehículos que nos quedaron 2016 y 2015, son vehículos cero kilómetros que ya están patentados en algunos casos, pero están sin rodar, o sea, no es que sean 2015 o 2016 y tengan pocos kilómetros ni nada, son vehículos cero kilómetros, eso tienen una bonificación especial, mucho más de las que ya tienen los cero kilómetros, por ahí la gente si se acerca puede preguntar qué modelos tenemos, tenemos Prisma, tenemos Sonic, tenemos Spin, patentada, 7 plazas, 5 plazas, tenemos S10, así que que la gente se acerque acá por medio de automotores, tenemos una financiación muy buena, como te dije, esto es entrega inmediata, no es un plan de ahorro que va a tener que pagar una cuota y después sacar el auto, acá es un capital, entregan un capital y el resto, se llevan el auto y el resto lo empiezan a pagar a 45 días, con cuotas fijas y en pesos. Nosotros vamos a estar todas, o sea, la promoción esta que estamos hablando no es que va a ser este fin de semana solamente, ni estos días, es una promoción que sacó la financiera de Chevrolet que dura todo el mes de marzo, o sea que estamos desde el primero de marzo, que ya arrancó, hasta el día 31 de marzo, inclusive, las financiaciones están disponibles para la gente todos los días, que se acerquen por acá, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía y desde las 2 y media de la tarde hasta las 20 horas, de lunes a sábado, y los sábados a la tarde estamos desde las 17 hasta las 21, pero que se acerquen por el concesionario que está muy buena la financiación como para que comparen precios con los usados, que le den mucho, o sea, que vean la diferencia que tienen los precios los usados, porque realmente han bajado muchísimo y están en muy buen estado todos los usados que tenemos.